Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robarte ese cielo antillano lucero Para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunden su esplendor con tu latir Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar En forma de diadema Tus cabellas negras Te adoraré Pago el cielo azul de Puerto Rico Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar En forma de diadema Tu cabellera negra Te adoraré Pago el cielo azul de Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico Tingo Mi luna de miel ¡Ay, compadre, dices! ¡Uh! ¿Cómo dices? ¡Uh! ¡Eso! ¡Ey, cha-cha-cha! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ey, cha-cha-cha! ¡Qué lindo! En forma de viadema, tu cabellera negra, te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico. Gracias. Gracias.